Hola, soy Wally López, estamos en South Beach, Miami y nos vemos aquí en Empo TV. Pues Miami 2013 la verdad que pinta muy bien, estamos súper contentos. Acabamos de sacar un single con Ron Carroll que se llama Love of Music. Justo ahora en Beatport han salido un concurso de remezclas, aprovechando que estamos en la Winter Music Conference. Y además es el primer año en mi vida que pincho en el Ultra, o en el cierre del domingo 24. El cierre de Ultra Music Festival, pues ahí estaré pinchando con la zona de Tool Room. Bueno, lo que hemos preparado para este año 2013 aquí en la Conference es más bien la promoción. Estamos haciendo mucha promoción porque ya tenemos también el siguiente single del álbum preparado y ahora sí que salimos en verano. Y bueno, seguimos construyendo un poquito, que la gente sepa que sigo creciendo como artista, que lo seguimos intentando, que seguimos haciendo cosas después de 20 años siguiendo luchando y en el mundo de la música electrónica. Y un poquito de eso, ¿no? Fiestas he tocado en Surf Convert, que siempre estoy con ellos la verdad. Y además este año inauguraban las hierbas ibicengas. Bueno, pues también cuando no vivo en Miami vivo en Ibiza, tenía que estar aquí. Hierbas ibicengas en Miami, estuve la fiesta. Luego hago el nuevo hotel SLS y el Ultra, como te decía. Pero hemos preparado sobre todo musicalmente, seguir la evolución que estamos desde que firmé con la disquera Amy Music. Y como artista, pues que la gente vaya viendo esa nueva evolución. Por ejemplo, ahora a mi vuelta a España inauguro un nuevo show, un nuevo espectáculo, con una cabina que hemos preparado con leds maravillosa, alucinante. Y que además ya hay un proyecto para intentar hacerlo en el DF, o sea que ojalá surta. Soy muy pro Pioneer, entonces yo uso los tres reproductores de CD de los 2000 Nexus, con la Mesa 900, uso SDs y USBs con toda la música. Toda la música, mis playlists lo hago con iTunes, lo exporto a Rekordbox, para luego poder hacer loops y demás con los CDJs de Pioneer. Y ahora tengo la maquinita esta que han sacado, el Remix 1000, que estoy empezando a meterme en ello, pero es maravilloso, sobre todo porque puedes meter samples, puedes hacer ritmos y luego los efectos son maravillosos. Entonces últimamente estoy un poquito con mi nueva maquinita probándola. Ya la probé aquí en la primera estación en Miami y fue maravilloso. Bueno, pues con Factomanía seguimos ahí creciendo un poquito. Vamos, como siempre, poco a poco, nuevos artistas que hemos fichado, como Anatur de Ibiza Global Radio en Ibiza. Estamos fichando nuevos artistas, como te decía, hacemos una fiesta además aquí en Oxton. Hacemos un Factomanía All Stars con Mijali Safras, Big Cliff, Antonio Evacuado, Ismael Rivas, Bonías, bueno, pues todo el equipo de Factomanía. Y como te decía, seguimos ahí haciendo música, luchando con nuestro programa de radio que sigue subiendo mucho en España. Llegamos ya casi al millón de espectadores. Y bueno, pues feliz. Como decía, sigue siendo la esencia de Factomanía, es una familia. Seguimos siendo una familia. De hecho, ahora empezamos también un nuevo concepto en España con una fiesta propia que se llama Family Matters, porque para nosotros es todo por y para la familia, ¿no? Hola, soy Willy López y un beso muy fuerte. Muchísimas gracias por estos cinco años de apoyo a toda la gente de Empo TV. Sabéis que os quiero y espero veros muy pronto en México. Chao.